No encuentro ningún trébol de cuatro hojas. Sí, muchos con tres hojas, pero ninguno con cuatro. Siempre he querido encontrar uno. Pensé que encontraríamos un trébol de cuatro hojas aquí. ¡Miren! ¡Y esta roca genial! Déjame analizarla por ti. Décimen analizado. Meteorito del espacio. ¡Wow! ¡Qué suerte encontrar un meteorito! No es lo que buscaba, pero esto es aún mejor. Ahora yo quiero encontrar uno. ¡A sala de control! ¡Llamad entrante! ¡Buena suerte, Rover! ¡Buen día, Capitán Jimbo! ¡Es un súper buen día para salir a donde vigas! ¡Sí que lo es! ¡Sky, dale la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de White Cliff Well, en Australia. Es una parte del país llamada Outback. Un asombroso desierto con algo más asombroso. El cielo que lo cubre, al parecer, es el lugar de la Tierra con más avistamientos de ovnis. Ovnis son las siglas de objeto volador no identificado. ¡Gracias por explicarlo, Skye! ¡En especial lo de los ovnis! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Me llamo Mason! ¡Hola, Mason! ¡Te llamo para ordenar algo muy especial! ¡Un mini plato satelital con un máximo rango! ¡Le llamo el SatMax! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en jefe Storm se le prende el foco! ¡Bum! ¡Un mini plato satelital hecho! ¿Mason quiere que sea de máximo rango? ¡Baboom! ¡Lo tiene! ¡Un SatMax! ¡Baboom! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Me pregunto para qué lo quiere Mason! ¡Apuesto a que Astra también quiere saberlo! ¿Astra? ¡Sí! ¡Elegí a Astra para ser tu compañera de viaje! ¡Porque ella sabe mucho de platos satelitales! ¡Genial! ¡Tener a Astra conmigo me será muy útil! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Ve 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 a volar, Jet! ¡Guau! ¡El Outback australiano sí es como un desierto! ¡Sí! No veo agua por ninguna parte, pero sí la casa de Mason. ¡Vamos! ¡Mira esto, papá! ¡Oh, qué genial! ¡Un ovni y un alien! ¡Traigo un paquete! ¡Yay! ¡Jed está aquí! ¡Me trajo algo especial que ordené! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Astra! ¡Mi compañera de viaje! ¡Hola, Astra! ¡Ellos son mi mamá y mi papá! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Wild Give Well! ¡Y esto es para ti! ¡Guau! ¡Mi SatMax! ¡Gracias! ¡Es perfecto! ¿Perfecto para qué, Mason? Voy a usar mi SatMax para buscar un ovni. Tal vez hasta conozca a un alien si tengo suerte. Es un buen plan, Mason. ¡Sí! ¡Estoy Stout! ¡Estout es como se dice que estás muy emocionado aquí en Australia! ¡Estoy Stout por ver qué pasa! ¿Te ayudamos a buscar una nave espacial? ¡Claro! Las señales pueden engañar. Tal vez si caminamos tengas mejor suerte. Está bien. Solo quédate con los Super Wings, Mason. ¡De acuerdo, papá! ¡Vamos! ¡Buena suerte! Creo que estoy escuchando algo. ¡S.O.S. ¡S.O.S! ¿Qué fue eso? ¡Creo que es un ovni! ¡Vamos a identificarlo! ¡Vamos abajo! ¡Qué emoción! ¡No puedo creer que estoy por ver a un alien! ¡Auch! ¡Ese sí que fue un aterrizaje movido para un satélite! ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola! Me llamo Orbit. ¡Mucho gusto! Entonces, ¿tú no eres una nave espacial? ¡Por mis estrellas, no! ¡Sólo un satélite! Oye, ¿no eres un experto en satélites de casualidad, cierto? No, solo soy un niño que esperaba conocer a un alien. Y yo esperaba a un experto en satélites porque estoy roto. Una lluvia de meteoritos me sacó de mi órbita. ¡Tengo que regresar arriba! ¡Tal vez podamos ayudar! Revisaré tus sistemas, Orbit. ¡Hola, escaneo! ¡Actívate! ¡Oh, oh! Necesitaremos un laboratorio de reparación. ¿Uno igual a mí? ¡Rober, rueda para allá! ¡Rober! ¡Y esa luz en el cielo mientras estaba aquí en el campo buscando un meteorito! ¡Ahora permíteme ayudarte! ¡Guau! ¡Ese es un arreglo muy rápido! ¡Hecho! ¡Ya está listo! ¡Te agradezco! ¡Me siento mucho mejor! ¡Ahora solo tengo que regresar al espacio! ¿Puede Nastra y tú llevarlo hasta allá, Jet? ¡Claro! ¡Propulsores! ¡No creo! Lo siento, Orbit. Estás muy pesado. Vamos a necesitar una pista de despegue y potencia de cohete para regresarte al espacio. Y solo hay una forma de solucionar esto. ¡Es hora de... ¡Súpercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen ¡Súpercarga! ¡Activada! ¡Súpercarga! ¡Súper Gala! ¡Súper Gala! ¡Sí! ¡Una pista de despegue a la orden! ¡Guau! ¡Cósmico! ¡Ahora necesitaremos potencia de cohete! ¡Yo me encargo de eso! ¡Súper Veloci Jet tiene suficiente potencia! ¡Orbit! ¡Listo para despegar! ¡Yo doy la cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Súper Veloci Jet! ¡Bombo Jazz! ¡Adiós! ¡Hogar, dulce espacio! ¡Aquí voy! ¡Ayuda! ¡Alguien puede oírme! ¡Orbit! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Y estamos en problemas! ¡La lluvia de meteoritos que me hizo chocar todavía no ha acabado! ¡Sube, Mason! ¡Necesitamos llegar al espacio! ¡Pronto! ¡Despegue! ¡Buena suerte arriba! ¡Detengo, Orbit! ¡Pero si te saco de aquí podríamos ser golpeados por meteoritos otra vez! ¡Entonces tendremos que golpear esos meteoros! ¡Súper Raquetación! ¡Parece que les diste a todos! ¡A menos al más grande! ¡Miren! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Demasiado grande para golpearlo! ¡Y ese es muy grande para quitarnos de su camino! ¡Ah! ¡Oh! ¡Entonces lo atravesamos! ¡Un plan interestelar! ¡Holograma, acción! ¡Súper Talagra, acción! ¡Oh! ¡Éxito! ¡Súper Cargado! ¡Gracias, de verdad! ¡Ah, Mason! ¡Si llego a ver un ovni por aquí, te voy a mandar una foto! ¡Adiós, mis amigos! ¡Adiós! ¡Bombo Yash! ¡Bombo Yash! Así que el Sat Max no encontró ninguna nave espacial alienígena. Pero si no lo tuviera, no habríamos encontrado a Orbit y no lo habríamos ayudado. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Con cuidado! ¡Súper Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Por aquí! ¡Oye, yo estoy libre! ¡Aquí va! ¡Atrápenlo! ¡Sí! ¡Sí! A ver... ¿Qué arreglaré? ¡Donny! ¡Juega con nosotros, Donny! No, gracias. No soy bueno con eso. No pierdas la esperanza. Solo inténtalo, Donny. Está bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí va, Donny! Ok. ¿Ves, Jet? Te lo dije. ¡Sí! ¿Lo logré? Digo, ¡lo logré! ¡Lo atrapé como quería! ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! ¡Tengo que contestar! ¡Nos vemos! ¡No me dejes en el limbo, Jimbo! ¿Qué pasa? Una orden pasó, Jet. ¡Sky, dale la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Ampaguá, Tailandia. ¡Genial! Ya he ido a mercados en Tailandia antes. Bueno, en Ampaguá hay un tipo diferente de mercado, uno flotante, en donde los mercaderes venden cosas desde botes en vez de estantes. Tailandia también tiene una forma de arte marcial llamado Muay Thai o box tailandés. ¡Guau! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! Me llamo Fra. Mucho gusto, Fra. Te llamo para ordenar algo muy especial. ¡Un pastel! Pero necesito que sea enorme, extra enorme. ¡Un pastel colosal! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Gracias! Te veo pronto, Jet. ¡Hora de que al ingeniero en jefe Storm se le prende el foco! Primero hacemos el objeto indicado lo antes posible. ¡Pum! ¡Un pastel extra grande hecho! Ahora decoramos el pastel para que se vea aún mejor. ¡Pum! ¡Lo tiene! ¡Es un enorme pastel colosal! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Me pregunto para qué quiere Fra un pastel tan grande. Apuesto a que Mira también quiere saberlo. Elegí a Mira para ser tu compañera de viaje porque un mercado flotante necesita un especialista. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡A viajar a Tailandia! ¡Tailandia sí que tiene muchos ríos! ¡Ahí es la casa de Fra! ¡Vamos! Oye, Fra, ¿estás listo para la fiesta de cumpleaños de tu tía? ¡En un minuto, mamá! ¡En cuanto a la sorpresa que ordené para ella llegue! ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Jet! ¡Transformación! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Mira, mi compañera de viaje! ¡Mucho gusto, Jet y Mira! ¡Gracias! ¡Es justo lo que quería! ¡Gracias! ¡Ahora estoy listo para desearle a mi tía Acra, Suk San Hwan Khef! ¿Suk San Hwan Khef? ¡Sí! Así es como decimos feliz cumpleaños en Tailandia. ¡Amo a mi tía Acra mucho! ¡Así que le llevo un pastel de cumpleaños enorme! ¡Vamos! ¡Su casa está en la otra orilla del río! ¿Pero cómo llevamos el pastel? ¡La caja en la que venía no se puede volver a cerrar! ¡Ups! Creo que debí abrir el pastel en casa de mi tía Acra. ¡Ya sé! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Podemos los Super Winks y yo usar el bote? ¡Claro, Fra! ¡Los vemos en casa de tu tía! Pero la fiesta empezará pronto, así que no tarden mucho. ¡No lo haremos, Pa! ¡Los vemos allá! ¡Guau! ¡Mira todas las cosas que venden en el mercado! ¡Deliciosa comida! ¡Y fruta! ¡Muchísima fruta! ¡Fruta! ¡Ay, no! ¡A mi tía Acra le encanta la fruta! Olvidé ordenar su pastel cubierto de ellas. Bueno, esos botes están repletos de fruta. Pero, Jet, tardaríamos siglos juntando suficiente para mi pastel colosal. No, con los Super Winks aquí serán menos. ¡Jet! ¡Personas en el mercado flotante, contemplen! ¡Jet, el maestro del Muay Thai! ¡Lancen sus frutas hacia mí, amigos! ¡Y vean mis famosos golpes frutales! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Ya są le Tikas! ¡Vamos, Goodvo gap! ¡Chicero! ¡Ahí se ve una manzana! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Pobre presenters! ¡Ja! 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 ¡ прямо! ¡Increíble! ¡Es verdad! ¡Ajá! ¡Taba! ¡Lak! ¡Gracias, Super Winks! ¡Ahora solo debemos llegar a la fiesta! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Y gracias por toda la fruta. Adiós. Creo que ganaste fanáticos en el mercado flotante, Jet. ¡Peces gato gigantes! ¡Quieren tomar nuestra fruta! Hay que perder a los peces en el desvío hacia el bosque. ¡Más rápido, mira! ¡Más rápido! ¡Ay, no! Los monos también quieren nuestra fruta. Y también el elefante. Son demasiados, Jet. No pierdas la esperanza, Fra. Hay una forma de solucionar esto. ¡Es hora de... ¡Supercarga! Equipo Torre de Control. ¡Activen Supercarga! ¡Activada! 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 ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Sí! ¡Genial! Mira, tú encárgate de los peces. Yo me encargo de los mamíferos. ¡Super Veloz Recupera Fundación! ¡A ver, pechecitos! ¡Sorpresa! ¡Burum sopla! ¡Acción! ¡Mira! ¡Limpia fruta! ¡Acción! ¡Fruti, arregla, entrega! ¡Fruti fantástico, Super Wings! ¡Sí! ¡Mira, usa tu supercargado chorro para hacer un motor acuático! ¡Tu empujo desde atrás! ¡Aquí voy! ¡Superveloz Chorro de Agua! ¡Sí! ¡Sontente, Fra! ¡Sontente, Fra! ¡Sí! 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 ¡Fuera, laurel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suksan huangueti! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Pero en dónde está Fra? ¡Dijo que vendría! ¡Wii! ¿Ah? ¡Yay! ¡Suksan Huanquet, tía Acra! ¡Te presento tu pastel de cumpleaños! ¡Fra, es asombroso! Y con toda mi fruta favorita. ¡Gracias! ¡Éxito supercargado! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, tía Acra! ¡Feliz cumpleaños, Abby! ¡Ahora apaga la vela! ¡Ah! ¿Qué hacen estos animales aquí? Debieron venir aquí a desear de un... ¡Suksan Huanquet! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Super Wigs, ya cumplimos! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia! ¡Enteraba, Capitán Comandante! ¡Gracias! ¿Cuál crees que sea el problema, Jimbo? No lo sé, Jet, pero ¿oí un ruido raro ahí? ¡También lo oigo! El ruido viene de por ahí, pero no puedo ver qué lo hace. Hay que resolver este problema o no va a desaparecer. Prueba con la lupa magnificadora. Tal vez lo que hace ruido es muy pequeño para verlo. Gracias, Jet. ¡Ahí está la respuesta! ¡Hora de que tú dejes el portaaviones! ¡Problema resuelto! Jet y Jimbo a sala de control. ¡Llamada entrante! ¡Ese no es problema para mí! ¡Ni para mí! ¡Muy bien, Jimbo! ¡Vamos a la obra! ¡Sky! ¡Dale la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Países Bajos, la Tierra de los Molinos. Hay muchos molinos de viento que funcionan en Países Bajos todavía. Me alegra tener esa airosa información. ¡Hora de contestar! Hola, Jet. Mi nombre es Nina. Mucho gusto, Nina. Quiero ordenar una entrega especial. Un hermoso vestido. Le llamo vestido de ensueño. Pero tiene que ser muy pequeñito. ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Nos vemos, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en Jefe Storm se le prende el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Pum! Un vestido de minuto hecho. ¿Nina quiere que sea hermoso también? ¡Lo tiene! Un vestido de ensueño. ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Bucky también ya está listo! Si hay algún problema con el mini vestido, puede hacerse muy pequeño para ayudar. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡Vamos volando a Países Bajos! ¡Wow! ¡Mira esos molinos de viento! ¡Y ahí está la casa de Nina! ¡Vamos! ¡Twi-twi! 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 ¡Buen día, mi amigo volador! ¡Twi-twi! Espero que llegue otro amigo que vuela muy pronto. ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! Y él es Bucky, mi compañero de viaje. ¡Hola! Ella es mi mamá. Y este es mi amigo al lado. ¡Twi-twi! ¡Hola, mamá de Nina! Y amigo al lado. ¡Hola! ¡Quick-quick! ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Danke! Así es como se dice gracias en holandés. No hay de qué. Es un hermoso vestido, Nina. Pero no creo que sea de tu talla. De hecho... Es para mi muñeca. Se llama Annie. Y aquí es donde vive. ¡Guau! ¡Qué bonita tu casa de muñecas! ¡Y me encanta su vestido! ¡Gracias! Solo espero que este no desaparezca. ¿A qué te refieres, Nina? Han desaparecido cosas de mi casa de muñecas últimamente. Un muy lindo CTT. Un collar. Y un vestido igual a ese. ¡Eso debe terminar! Para resolver este misterio, debemos atrapar al ladrón. Tenemos que escondernos. Nos escondemos y esperamos. ¡Hay que hacerlo! Algo entró a la casa de muñecas. Es un topo. Y trae puesto el nuevo vestido. ¡Detengo! No, ya no. ¡Es un ruedor rápido! ¡Alto! Ya perdí otro vestido. No, si nos ponemos esto y nos achicamos. Podemos ir tras él al estilo topo. ¿Achicarnos? ¡Eso suena divertido! ¡Achica acción! ¡Soy Minnie! ¡Y puedo volar! ¡Eso es fantástico! Y esto también. Para saltar y buscar, es hora de... ¡Supercarga! Equipo Torre de Control, ¡activen Supercarga! ¡Vamos a probar para comenzar! ¡Esta! ¡GuSub aquí настоящie! ¡Esta! Tieneot un poco con el まpo debutante a comer, ¡eces! ¡Aque compraредılmış! ¡Ah! No, llegue Tornelita. Tieneot un poco degray de la comerciación, Er Works, y Corativa de la paraña ¡Ya llegó! ¡C unions Sения Agustos a favor y deЫ! ¡ Liter ha ajudado misiones! En luchar noches estas campgonces,! ¡Esta, me why naldra! ¡Le gan en cuenta, ¿4 armaz! Tiene un poco de acceso借 wied living A pratique, te des que deberá mejorar. ¡Súper Kaka! ¡Súper Kaka! ¡Sí! ¡Nina! Ahora hagamos como Topo y corramos al hoyo. No hay Topo en la vista. Solo porque no se vea, no significa que no se escuche. ¡Esta es mi supercargada insecto antena! Debe de registrar los golpecitos de los pies del Topo a la distancia. ¡Golpecitos! ¡A buscarlos! ¡Danos el vestido de Nina! ¡Súper velocidad! ¡Wow! ¡Jet! ¿Te encuentras bien? ¡El Topo bajó por ese tubo! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Allá va el Topo! ¡Eso no será problema! ¡Súper velocidad! ¡Perso, Jet! ¡Detengo! ¡Sue! ¡Sue! ¡Suéltame! ¡Suéltalo! ¡Digo! ¡Lindo perrito. ¡Oh! ¡Oh! ¡La mamá de ese perro apagó mis propulsores! ¡No puedo volar! ¡Tranquilo, Jet! ¡Es hora de que esta niña estire sus alas! ¡Velocitina! ¡Oigan! ¡Yenina! ¡Petamos al perrito! ¡Buggy, prepulsa! ¡No logramos perderlo! ¡Amigo alado! ¡Viniste a ayudarnos! ¡Danke, amigo alado! ¡La última vez que vi al Topo, se dirigía a ese tronco! ¡Twi, twi, 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 twi! ¡Gracias por traerme, Danke! ¡Twi, twi! ¡Aww! ¡La mamá Topo debió traer las cosas de mi casa para que la bebé Topo jugara! Puede ser tierno, pero esas cosas te pertenecen, Nina, y debemos recuperarlas. Yo hablo Topo, así que yo le explico, ¿de acuerdo? Le dije que no es bueno robar. Dice que de verdad lo siente. ¿Puedes invitar a mamá Topo y a su bebé a mi casa? Eso es algo muy lindo de tu parte, Nina. ¿No es más agradable que solo estar corriendo alrededor de mi casa? Gracias por toda su ayuda, Super Wings. Y gracias por lo que tú hiciste. Para ser tan pequeño, fuiste de gran ayuda. Tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Tweet, 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 tweet. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! Adiós. ¡Tanque! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! Hola, chicos. ¡Guau! ¿A qué juegan? ¡Quemados! ¡Juego también! Fue un muy buen tiro, Jet. Gracias. Sigan lanzando. Este Jet está listo. Solo miren. Si esquivar uno es divertido, entonces mi Mega Multiplicador lo hará asombroso. ¡Veloz y Jet esquiva y lanza a acción! Siempre es bueno hacer las cosas de varias formas. Jet a sala de control. ¡Llamada entrante! Bueno, como sea, poder ir a una misión es la mejor forma. ¡Adiós! ¡Adiós! Reportándome al deber, Capitán Jimbo. Fuera dilema, yo hago la próxima entrega. ¿Qué tal, Jet? Storm, Sky, dale a Jet la información que necesita. La llamada que estás por recibir viene de la Isla de Pascua, cerca de la costa de Chile. ¡Guau! ¿Qué son esas estatuas en el fondo? Estatuas antiguas esculpidas con la forma de cabezas gigantes llamadas Moai. Tienen cerca de mil años. ¡Guau! Sí que son antiguas. ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Soy Kalama! ¡Mucho gusto, Kalama! Te llamo para ordenar algo muy especial. Tres gorras superelásticas que tengan hélices arriba. ¡Les llamo Fresquigorras! Y tienen que ser supergigantes. ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en jefe Storm se le prende el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Bum! Tres gorras elásticas gigantes. ¡Pabum! ¿Kalama quiere que tengan hélices que funcionen arriba? ¡Los tiene! ¡Fresquigorras enormes! ¡Listas! ¡Y empaquetado! Y Dizzy también ya está lista. La elegí a ella para ser tu compañera de viaje porque la isla puede tener aires fuertes y Dizzy es una experta. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡Vamos en banda a la Isla de Pascua! Ya llegamos a la Isla de Pascua, Jet. Y esa es la Casa de Kalama. ¡Vamos! Parece que va a ser otro día cálido. ¡Eso parece, ma! ¡Mira el termómetro! Siempre me preocupo por mis amigos allá afuera en días calurosos como este. Pero mi entrega especial se encargará de eso. ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! Y ella es Dizzy, mi compañera de viaje. ¡Hola! Mucho gusto. ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Asombroso! ¿No son demasiado grandes para ti, Kalama? No son para mí. Son para mis compadres. Así es como les digo de cariño a veces. A mis tres amigos. Y esos son mis compadres. Mamá, ¿puedo llevar a los Super Wings a conocer a mis amigos? Claro. Siempre y cuando se queden todos juntos. Así será, mamá. Vengan, los llevo. ¡Es aquí! ¡Aquí están mis compadres favoritos! Tus amigos son increíbles. Y vaya que lo son. Están aquí afuera día tras día. Deben estar agotados con todo este calor. Por eso ordené las fresquegorras para protegerlos del sol y mantenerlos frescos. Entonces hay que ponérselas ahora. ¡Dizzy! ¡Cuerdas de rescate en acción! ¡Borra puertas! ¡Guau! ¡Miren cómo giran las helices! Creo que está haciendo mucho viento. ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Se están elevando con el viento que las helices están creando! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Tenemos que regresarlos! No te preocupes, Talama. Regresa a tu casa por seguridad y quédate con tu mamá. Nosotros nos encargamos. ¡Manos a la obra! ¡Cuerdas de rescate en acción! ¡Poder de tiro! ¡Velocicet atrapa Moai! Los Moai se están alejando. ¿No pueden atraparlos? Ah, podemos atraparlos. Solo hay una forma de solucionar esto. ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Activada! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Activada! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Súper Calama! ¡Súper Calama! ¡Sí! ¡Jet, déjame ir contigo! ¡Conozco esta isla! ¡Puedo ayudar! Está bien, cariño. Solo ten cuidado. ¡Sube, Calama! ¡Súper Velocidad! ¡A ver! ¡Unamos nuestras fuerzas para atrapar a esos Moai! ¡Dizzy! ¡Tú persigue a los dos que están más cerca! ¡Yo voy por el que está más lejos! ¡Sí, como digas bien! ¡Drones de rescate! ¡A trabajar! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ahora es mi turno! ¡Detengo! ¡Ay, no! ¡Mi cabeza está hasta por las nubes! ¡Poder de escala en acción! ¡Es hora de perseguir Moais! ¡Ya te tengo! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Se dirige a la aldea! ¡Aguanta, compadre! ¡Súper Velocidad! ¡Aguanta, compadre! ¡Súper Cargados! ¡Cuánto es de poder! ¡Oh! 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 ¡Detengo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Y les quitaremos estos por seguridad! ¡Éxito! ¡Súper Cargado! ¡Sí! ¡Buen trabajo, amigos míos! ¡Gracias, Super Wings, por traerlos de vuelta! ¡Ah! ¡Tengo una buena idea! Esto va a refrescar a los Moai, aún seguros en la Tierra Bien pensado, Kalama Bueno, creo que nuestro trabajo aquí está hecho ¡A volar! ¡Adiós! Gracias, compadres ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Tirallet! Debes hacer lo mejor que eso ¡No soy bueno en esto! ¡Démosle, Scoop, un empujón de confianza! ¡Lánzame un cohete, Scoop! ¡Scoop puede todo! ¡Ya lo verán! ¡Vamos, Scoop! ¡Scoop! ¡Scoop! ¡Ahí voy! ¡Guau! ¡Gol! ¡Yujú! Su apoyo de verdad me hizo creer que puedo hacerlo ¡Gracias, equipo! ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! Suena que mi otro equipo me llama ¡Nos vemos después, Super Soccer Wings! ¡Hola, Capitán Jimbo! ¡Jet me llamo! ¡Y a donde digas, me lanzo! ¡Es bueno tenerte en el equipo! ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Escocia Una tierra de campos muy, muy verdes Donde muchos niños juegan balompié Pero no le dicen soccer como tú ¿Cómo le dicen? ¡Fútbol! ¡Hora de contestar! Hola, Jet, me llamo Ronnie Hola, Ronnie ¿Qué podemos hacer por ti? Quiero ordenar un uniforme muy especial de fútbol Para un equipo que se llama Los Cosechadores Pero tiene que ser mucho más grande que un uniforme normal Lo llaman El uniforme del cosechador ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! Nos vemos pronto, Jet ¡Hora de que al ingeniero en jefe Storm se le prenda el foco! Hacemos el objeto indicado lo antes posible ¡Pum! Un enorme uniforme hecho ¡Lo tienes! Listo Y empaquetado Donnie también ya está listo ¡Esto es genial! A Donnie le encantó el soccer, ¿eh? Por eso lo elegí como tu compañero de viaje Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet ¡Es hora de volar! ¡A volar hacia Escocia! ¡Es hora de volar! Los campos muy, muy verdes de Escocia Y la linda, linda casa de Ronnie ¡Vamos! ¡Ah! Inténtalo de nuevo, Jack Si tu patada lleva efecto El balón esquivará al portero Oh, ok Lo intentaré ¡Ah! 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 Gracias por enseñarme ese truco, Ronnie Tu tiro al arco sí que ha mejorado Tal vez los cosechadores por fin te dejen jugar ¡Traigo un paquete! ¡Llegó! ¡Soy Jet! A tiempo, como siempre Y él es Donnie, mi compañero de viaje ¡Hola, Jet! ¡Hola, Donnie! Yo soy Ronnie, él es mi papá y él es mi amigo Jack ¡Esto es para ti! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Este es Tidy! Cuando un escoceste dice que algo o alguien es Tidy Significa que es hermoso, deslumbrante, fantástico, asombroso, adorable Es mucho significado para una Tidy palabrita Creo que va a pasar mucho tiempo para que te quede ese uniforme, Ronnie No es para mí, es para Jack ¿Para mí? ¡Guau! ¡Me encanta mi uniforme! Te ves Tidy, Jack Los cosechadores tienen un juego importante contra los abonadores hoy No suelo ser un miembro titular, pero espero de verdad poder jugar esta vez Entonces iremos para apoyarte Bueno, pues, otra vez estoy en la banca No te sientas mal, Jack Los suplentes son parte del equipo Cierto, y aún así te ayudaremos a ganar apoyándolos mucho ¡No cuenten con eso! Son los abonadores Hola, cosechadores O debería decir, perdedores ¡Jamás! ¡Pongamos este juego a rodar! ¡A jugar! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Tienen tiempo! ¡Ríndanse, cosechadores! Somos demasiado buenos para ustedes ¡Los cosechadores nunca se rinden! ¡Vamos, cosechadores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué tal esto? ¡Ya lo tengo! ¡Heridos! ¡Tiempo fuera! ¡Nos dieron una paliza, chicos! ¡Eso les pasa por intentar jugar con tractores grandes! ¡Tal vez deberían unirse a la liga de bici fútbol! ¿A dónde van? ¡El juego no ha terminado! Ya ni siquiera les quedan jugadores ¡Estamos Jack y yo! ¡Y nosotros! ¡No se puede! ¡Los Super Wings no son tractores! ¡Eso se puede arreglar! ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Supercarga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Supercarga! ¡Sí! ¡Asombroso! Tractor construacción ¡Juguemos al fútbol! ¡Oh, pronto podré alardear sobre vencer a los Super Wings! ¡A jugar! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue un buen tiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta de jugar en neutral! ¡Pisa en fondo, abonadores! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Oye, pásame! ¡La quiero anotar! ¡Jamás! ¡Uy! ¡Si te lo paso, anotará anotar! ¡Eso no fue mi culpa! ¡Si lo fue! ¡Que no! ¡Que si! ¡Que no! ¡Que si! ¡Que por el balón! ¡Eso fue tu culpa! ¡No puedes pasarme! ¡Tal vez no! ¡Pero el balón sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un gol más y los cosechadores ganan! ¡Sí! ¡Hora de hacerlo a nuestra manera! ¡Estás atascado y sin suerte! ¡Ahh! ¡Por favor! Deben hacer lo mejor que eso. Te sacaré de ahí, compañero. ¡Súper, veloz y empujón! ¡Se acaba el tiempo! ¡El próximo en Anotar gana! ¡A defender, equipo! ¡No hay por dónde anotar! ¡Esquina superior, Jack! ¡Con efecto! ¡Aquí va! ¡Los cosechadores ganan el partido! ¡Sí! ¡Éxitos súper cargados! ¡Sí! ¡Felicidades por este Tidy triunfo, cosechadores! ¡En especial a nuestros nuevos titulares, Ronnie y Jack! ¡Yujú! ¡Somos titulares! ¡Podremos jugar desde ahora! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡Vuelvan para la revancha! ¡Los vemos pronto! ¡Súper Queen! ¡Ya cumplimos! ¡A este submarino le gusta estar limpio! ¡Ah, sí! ¡Justo ahí! ¡Eres trabajo para dos, Willy! ¡Pero divertido! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Creo que me lo merezco! ¡Oh, hola, Willy! ¡Hola, Yeti Mira! ¡Ah! ¡Jerome! ¡Debes poner la basura en el contenedor de reciclaje! ¡Willy tiene razón! ¡Ponlo donde debe ir! Lo siento, amigos. Ahora, ¿en dónde quedó? Gracias, Jet. La próxima vez definitivamente pondré la basura en su lugar. ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! Para mí es hora de ir a donde debo. ¡Hola, Capitán Jimbo! Soy un Superwing deseando ir a mi misión. ¡Es bueno oírlo! ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Hawái, un grupo de islas metidas en el Océano Pacífico. ¡Oh, sí! ¡Hawái! ¡Está en el medio del océano, rodeando la costa del Pacífico! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! ¡Soy Tyler! ¡Hola, Tyler! ¿Qué hay de nuevo en Hawái? Solo espera a verlo, pero voy a necesitar que me traigas algo muy especial. Una aspiradora. Pero no cualquier aspiradora. Necesito que tenga un detector de plástico y también que funcione en el mar. ¿Es algo que los Superwings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que el ingeniero en Hawái Storm se le prende el foco! ¡Hacemos el objeto inyectado lo antes posible! ¡Una aspiradora lista! ¡Taylor quiere que tenga un detector de plástico y trabaje en el mar! ¡Baboom! ¡Lo tiene! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Mira también ya está lista! ¡Elegí a Mira para ser tu compañera de viaje! ¡Genial! ¡Tener a Mira conmigo será muy útil! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡Nos dirigimos a Hawái! ¡Ahí está Hawái! ¡Es un paraíso tropical! ¡La casa de Tyler está justo en esa bahía! ¡Vamos! ¡Me alegra que la tortuga ya esté lista para regresar al océano! Sí, la herida de su aleta sanó bastante bien. Solo espero que no encuentre más problemas con bolsas de plástico. Ni con más basura en el océano. Tengo la forma de asegurarme que no lo haga, ma. ¿De verdad? ¿Cómo? Con un paquete especial que ordené. Debe llegar en cualquier momento. ¡Traigo un paquete! ¡Está aquí! ¡Gets! ¡Transformación! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Mira, mi compañera de viaje! ¡Mucho gusto, Jet y Mira! ¡Guau! ¡Una máquina limpia mar! ¡Sí! ¡Es justo lo que quería! ¡Mahalo! Mahalo es como decimos gracias aquí en Hawái. ¿Quieren ver por qué la ordené? ¡Mahalo! ¡Encantados! Les presento a la tortuga que rescatamos. Se llama Sheldon. ¡Hola, Sheldon! La encontramos con una bolsa de plástico enredada en su aleta. Sheldon no podía nadar porque la bolsa lo lastimó. Le quitamos la bolsa y lo cuidamos hasta que sanó. Y hoy lo dejaremos ir. Pero antes de hacerlo, quiero limpiar la basura de la bahía para que Sheldon esté a salvo. Así que la máquina limpia océanos es para limpiar el mar. ¡Fantástico! ¿Podemos ayudar? A nosotros nos encanta hacer lugares seguros para los animales. Claro, nos caería bien la ayuda. ¿No es eso cierto, Sheldon? ¡Vamos! Diviértanse limpiando el mar. Y por favor, quédate con los Super Wings, Tyler. Estoy listo para zambullirme. ¡También yo! ¡Sube, Tyler! ¡Genial! ¡Mahalo, Jet! ¡Vamos a limpiar el mar! Esto no está bien. Este mar definitivamente no es seguro para la tortuga. Hiciste muy bien en imaginar la máquina de limpiar mar, Tyler. Y yo hice muy bien trayendo mi... ¡Agarra, garra! ¡Dejemos este océano sin basura! ¡Máquina limpia mar activada! ¡Agarra, garra! ¡Garra, garra, garra! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Máquina limpia océanos! ¡Limpia, limpia! ¡Wow! ¡Sí! ¡Uf! Creo que eso fue todo. ¿Ah? ¡Lia! ¿Cómo puede haber más? Y parece que es mucho más. Mejor vamos a revisar. ¡Vamos! ¡Oh! Es toda una isla de basura oceánica. Esto no podría ser peor. ¡Oh, sí podría! Si un monstruo viviera ahí... ¡Uuuh! 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 ¡Tiler, mejor entra en mi valsalvavidas! ¡Necesitas estar a salvo! Gracias, Mira. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¡Sólo hay una forma de solucionarlo! ¡Es hora de... ¡Súpercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Sólo hay una forma de solucionarlo! ¡Tiler, mejor entra en mi valsalvavidas! ¡Aquí va! 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 ¡Increíble! ¡Hagamos que este mar esté limpio otra vez! ¡Sópervelocilimpiamaracción! ¡Me prepararé para atraparlo! ¡Súper cargada, monstruo agarra, agarra, acción! ¡Te tengo, monstruo! ¡No soy un monstruo! ¡Oye, reconozco esa voz! ¡Hola, amigos! ¿Willy? ¿Tú eres el monstruo que gruñía? ¡Yo no gruñía! ¡Les pedí ayuda! Ahora, amigos, ¿pueden por favor quitarme esta fea basura marina de encima? ¡Claro! ¡Sólo la empujaré! ¡En serio está atascado! ¡No te preocupes, Mira! ¡Le quitaré la basura con mis súper cargados guantes de poder! ¡No! ¡Súper tío! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Asombroso! ¡Esta vez es mi turno de ocupar la máquina limpia Oceanos! ¡Gracias, Mira! ¡Ahora limpiemos en serio! ¡Pueden poner la basura en este contenedor de reciclaje! ¡Éxito súper cargado! ¡Sí! Su enorme limpieza salvó al Océano Pacífico. ¡Me siento orgullosa de ustedes! ¡Gracias, mamá! Bueno, Sheldon, ya seguro que tú regreses al Océano. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Me extrañaré! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡O bucear! ¡Gracias! ¡Son los mejores! ¡Ajalo! ¡Súper tío! ¡Ya cumplimos! ¡Gracias! ¡Ya empezó! ¿Qué es eso, Donnie? Un especial de los Guerreros de Papel. Jumbo Roboto contra Drac el Destripador. ¡Guau! ¡Guau! ¿Los Guerreros de Papel controlan a Jumbo Roboto? ¡Sí! En especial cuando se enfrentan a su archirrival, Drac el Destripador. ¡Fantástico! ¡Jet, a sala de control! ¡Llamada entrante! Ah, bueno, me cuentas después cómo los Guerreros de Papel vencen a Drac. ¿Me tienes algo, Jimbo? ¡Ya lo sabes, Jet! ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene desde Japón, un grupo de islas en Asia. Y su capital es Tokio. Japón es famoso por el arte tradicional de doblar papel llamado... ¡Origami! ¡Me encanta el origami! ¡Hora de contestar! ¡Konichiwa, Jet! Namiko, Yuki, Masako, Haru... ¡Konichiwa! ¿Recuerdas nuestros disfraces de papel? ¡Cómo los olvidaría! ¡Genial! Llamamos para ordenar algo muy especial. ¡Papel origami! ¡Debe ser resistente y enorme! ¡Llamémosle papel en hormigami! ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en Jeff Storm se le prenda el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Bum! ¡Namiko quiere papel en hormigami enorme y resistente! ¡Papum! ¡Lo tienes! ¡Papel en hormigami! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Donnie ya está listo también! ¡Elegí a Donnie para ser tu compañero de viaje esta vez! ¡Genial! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡Nos vamos a Japón! ¡Ya estamos en Japón! ¡La casa de Namiko está ahí abajo! ¡Hay que ir! ¡Rangers de papel! ¡Con un gran poder! ¡Puestramos nuestra ayuda! ¡En tierra y cielo ya! ¡Traigo un paquete! ¡Está aquí! ¡Soy yo, Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¿Y se acuerdan de Donnie, mi compañero de viaje? ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Sí! ¡Papel en hormigami! ¡Perfecto! ¡Justo lo que queríamos! ¿Qué vamos a crear esta vez? ¡Un Jumbo Robot de tamaño real! ¡Para la convención de las guerreras de papel! ¡Papel Gun! ¡Oh, es verdad! ¡Hacen un concurso de cosplay cada año aquí! ¿Qué es cosplay? ¡Es vestirse como tus personajes favoritos! ¡De la tele, juegos, películas y cómics! ¡La palabra japonesa para cosplay es kusupre! ¡Causarán un revuelo kusapre con un Jumbo Roboto tamaño real! ¡Los ayudamos! ¡Iniciemos la construcción, guerreros de papel! ¡Rangers de papel! ¡Con un gran poder! ¡Héroes de origami! ¡Legados a la fe! ¡Rangers de papel! ¡Hoy vamos a volar! ¡Prestamos nuestra ayuda en tierra y hielo ya! ¡Fanáticos de los guerreros de papel de todo el mundo! ¡Bienvenidos al Papel Con! ¡Y para juzgar en el concurso de cosplay esta vez están las estrellas del show de tele de los guerreros de papel! ¡Denles un aplauso! ¡Miren eso! ¡Impresionante! ¡Es enorme! ¡Guerreros Junior! ¡Un nuevo participante se acerca! ¿O debería decir participantes? ¡Joder, de papel! ¡Guau! Entonces, jueces, ¿quién creen que tenga el mejor disfraz? ¡Fanáticos! ¡Todos los disfraces de los guerreros de este año son fantásticos! ¡Pero los del mejor cosplay son... ¡Los niños con el Jumbo Roboto de tamaño real! ¡Gracias! ¡No lo hubiéramos logrado sin nuestros tiquiriteros, los Super Wings! ¡Guerreros de papel! ¡Díganles que ganaron! ¡Ser los protagonistas en el show en vivo de papel con... ¡Los Guerreros de Papel Acción Espectacular! ¡Empezando ahora! ¡Oh, oh! ¡Guerreros de papel! ¡Es su archienemigo! ¡Grac el destripador! ¡Guau! ¡Es como en la tele! ¿Están los campeones del cosplay listos para actuar como los guerreros de papel reales? ¡Así es! ¡Sí! ¡Yo soy! ¡Drag el destripador! ¡Jumbo Roboto! ¡Acción! ¡La lucha entre el papel y las tijeras comienza! ¡Descansa en pedazos! ¡Jumbo Roboto! ¡Hija! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Algo pasó! ¡El destripador se puso rojo! ¡Qué horror! ¡Ya no tenemos hilos! ¡Guerreros de papel reales! ¿Nos ayudan? ¡No somos guerreros de papel reales! ¡Sólo los representamos en la tele! En ese caso, solo hay una forma de solucionar esto. ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Supercarga! ¡Oh, oh, oh! ¡Supercarga! ¡Sí! ¡A sumar! ¡A sacar a Drac! ¡Con el supercargado Jumbo Roboto! ¡Entendido! ¡Y de herramientas extra geniales! ¡Supercargamos Jumbo Roboto Nación! ¡Oh, oh, oh! ¡Creo que tenemos que empaquetar a Drac! ¡Eso es! ¡El Drac Pack! ¡Los guerreros de papel siempre vencen a Drac atrapándolo en el Drac Pack! ¡Lancémoslo a la caja, Jet! ¡Entendido, Donnie! ¡Listos! ¡Guantes supercargados, puestos! ¡Listos! ¡Ponerte, Donnie! ¡Para ganar! ¡Éxito supercargado! ¡Sí! ¡Sí! Hoy ustedes nos recordaron a todos el lema de los guerreros de papel Que juntos, los héroes del origami, somos mejores que el total de nuestros dobleces Gracias, Super Wings, por hacer un cosplay de papel que recordaremos siempre Creo que nuestro trabajo aquí está hecho ¡Apola! ¡Adiós, Super Wings! ¡Muchas gracias! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡A ver! ¡Ahora, clases de vaquero! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Fue genial! Apuesto a que también puedo hacerlo, Gran Albert Pero puede ser más difícil de lo que crees ¡No hay problema! ¡Yee-haw! ¡Woo! Eso no estuvo tan bien, ¿verdad? ¡Yo me encargo de eso! ¡Yee-haw! ¡Gracias! Creo que me confío un poquito de más ¡Jep! ¡A sala de control! ¡Llama de entrante! Por lo menos puedo encargarme de eso ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde me voy hoy? ¡Estás por descubrirlo! ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Mongolia Es el hogar del súper enorme desierto de Gobi ¡Guau! ¡Esa es una enorme cantidad de arena! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! Mi nombre es Gaspar Quiero ordenar cuatro neumáticos con algo muy especial Son neumáticos gigantes Les llamo excavadunas ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Nos vemos pronto, Jet! ¡Hora de que al Ingeniero en Jefe Storm se le prenda el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Bum! ¿Gaspar quiere neumáticos gigantes? ¡Bagum! ¡Los tiene! ¡Excavadunas! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Y también Donnie! Elegí a Donnie para ser tu compañero de viaje Porque podrías necesitar ayuda con esas llantas Y Donnie es un gran mecánico ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡A encender el motor a Mongolia! El desierto de Gobi Eso es mucha arena ¡Ahí está Gaspar! ¡En la caza rodante! ¡Vamos! Me temo que Enzo está bien atascado Estos neumáticos funcionan bien en Francia donde vivimos Pero no aquí en el desierto No te angusties, papá Ordené algo que nos salvará el día y el viaje ¡Traigo un paquete! ¡Jet! ¡Transformación! ¡Wow! ¡Hola Jet! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Y él es Donnie! ¡Mi compañero de viaje! ¡Esto es para ti! ¡Wow! ¡Son perfectos! ¡Excavadonas! ¡Justo como los imaginé! ¡Vayarlala! Así es como se dice gracias en Mongolia ¡Vayarlala! Gaspar Gaspar ¿Qué es lo que vas a hacer con las llantas? Hacer que Enzo se mueva Estos neumáticos funcionarán en la arena ¡Genial! ¡Te ayudo a ponérselas con mi kit de herramientas extra geniales! ¡Cambio de neumáticos en acción! ¡Pondré estos neumáticos aquí! ¡Genial! Enzo es un vehículo de campamento. Les enseñaremos el interior. ¿A dónde viajan ustedes? ¡Por todo el mundo! ¡Miren todos los souvenirs que Gaspard ha coleccionado en nuestro viaje hasta ahora! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Y queremos visitar más! ¿Cómo te sientes con tus nuevos neumáticos, Enzo? ¡Me siento fuerte! ¡Voy a probarlos ahora! ¡Genial! ¡Sí! 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 ¡Sí que tienen agarre! ¡Miren esto! ¡Espera, Enzo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo detengo esto? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Hora de pisar el freno, Donnie! ¡Alto! Jet y Donnie, gracias Estuvo cerca ¡Ay, no! ¿A dónde se fueron las ovejas? ¡Nambayar! ¡Hola! ¡Ya nos conocíamos! Me alegra verte, Jet Pero no me alegra que mis ovejas se fueran Todo ese ruido que hicieron las hizo escapar Si quieres te ayudamos con tus ovejas Pero el desierto de Gopi es enorme Las ovejas pueden estar en cualquier parte ¡Sólo hay una forma de solucionarlo! ¡Es hora de... ¡Súpercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Supercarga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Súpercarga! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Seamos como los vaqueros y arriemos ovejas! ¡Súper... ¡Felocidad! ¡Súpercarga! ¡Nampayar! Encontré tus ovejas Pero necesito de su ayuda para arriarlas ¡Trabajaremos todos juntos! ¡Arre, Timur! Iré a la casa y estaré listo para recibirlas ¡Jet! ¡Vinimos a ayudar! ¡Arriemos a esas ovejas! ¡Estilo Supercargado! ¡Elso! ¡Ponte justo frente a las ovejas y bloquealas! ¡Como digas! ¡Superquite herramientas en acción! ¡Vinimos a la casa! ¡Súpervelocidad! ¡Cerca Supercargada en acción! ¡Llevemos a estas amigas a casa! ¡Yipi-kai-yo! ¡Hai-yay! ¡Hola, chicos! ¡El corral de las ovejas está aquí! ¡Lo tenemos! ¡No, no, no! ¡Esa no! ¡Es su casa! ¡Es mi casa! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Por aquí! ¡Entren, pequeñas! Las ovejas de verdad lastimaron nuestro Herb, la casa tradicional nómada en la que vivimos. Creo que confiamos demasiado en nuestra habilidad para rear ovejas. Pero no te preocupes. Los Superwings podemos arreglarlo. ¡Super construación! ¡Éxito Supercargada! ¡Vamos! 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 ¡Éxito super cargado! ¡Sí! ¡Guau! Sí que le dieron buen uso a los neumáticos de Enzo. Ahora tenemos una casa rodante. Así como Enzo es para la familia de Gaspar. Por favor, toma este suvenir de Mongolia. Es una figura de mi caballo Temú. ¡Vayarlala! Lo pondré con mi colección. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Vayarla! ¡Adiós! ¡Súper Win! ¡Ya cumplimos! ¡Todos acérquense a la foto de grupo! ¡Patrulla policial a la izquierda! ¡Expertos en espacio y hielo a la derecha! ¡Equipo de rescate al frente! ¡Disculpen! Oye, Sparky. Contigo al frente. Es difícil que el resto de nosotros tengamos espacio para salir en la foto. Así es, Sparky. ¿Puedes moverte un poco para atrás? Oh, ok. ¡Storm! ¿En dónde nos ponemos? Bueno, si me lo preguntan a mí, tú ahí, ustedes por allá, ese grupo hacia atrás, este grupo al frente y quédense justo donde están. ¡Digan aire! ¡Al aire! ¡Jet y Storm a la sala de control! ¡Llamada entrante! ¡Sigan sonriendo, Super Wings! ¿Cuál es la imagen del día, Capitán Jimbo? Solo dime adónde y yo me iré. ¡Sky, dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Nepal. ¿Dónde está la montaña más alta del mundo? ¡Sí! ¡El Monte Everest! ¡Guau! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! Soy Akas. ¿Te acuerdas de mí? ¡Akas! ¡Pero claro! Tú y tu hermanito Remy fueron los primeros niños a los que les hice una entrega. ¡Hola, Jet! ¡Soy yo, Remy! Aún tenemos el cometa que nos trajiste para el festival. ¡Mira! ¡Genial! ¿Qué podemos hacer los Super Wings por ustedes? Necesitamos materiales de arte, papel y marcadores de colores. ¡Pero necesitamos que sean tamaño Jumbo! ¿Eso es algo que los Super Wings puedan hacer? ¡Sin problema! ¡Hora de que al ingeniero y jefe Storm se le prenda un poco el foco! ¡Genial! ¡Te vemos pronto, Jet! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Pum! ¡Akas y Remy quieren material de arte extra especial! ¡Lo tienen! ¡Listo! ¡Y empaquetado! ¡Me pregunto por qué Akashi y Remy quieren material de arte gigante! ¡Apuesto a que Dizzy también quiere saberlo! ¡Elegí a Dizzy para ser tu compañera de viaje! ¡Porque vas a ir a los Himalayas y nadie sabe de montañas como ella! ¡Genial! ¡La experiencia de Dizzy volando por montañas puede ser útil! ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Es hora de volar! ¡Himalayas! ¡Allí vamos! ¡No podemos ver nada por las nubes! ¡Nublado con posibilidad de montaña! ¡Chocamos con el Monte Everest! ¡Capitán, todo falla! ¡Estamos incomunicados! ¡Atención a todos los Super Wings! ¡Vamos a chocar! ¡Prepárense para el impacto! ¡Atención a todos los Super Wings! ¿Jet? ¿Oíste ese gran boom? ¿Gran boom? ¡No! ¡Pero veo la casa de Akash y Remy! ¡Vamos! ¿Dónde está el campamento de papá? Justo allá Ya quiero que papá vea lo que vamos a hacer para él Solo necesitamos que el paquete llegue ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Jet! ¡Transformación! Soy Jet, a tiempo, como siempre Y ella es Tizzy, mi compañera de viaje Bienvenidos a Saga Armada O, como ustedes le llaman, el Monte Everest ¡Gracias! Es genial estar aquí ¡Esto es para ti! ¡Materiales de arte tamaño Jumbo! ¡Justo lo que queríamos! ¡Gracias! ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Vamos a hacer un enorme letrero de buena suerte Está a punto de empezar a escalar la cima del Monte Everest Está en el campamento de allá arriba ¡Oigan! ¡Ahí hay un montón! Hay un alpinista con sus amigos saludándonos ¡Debe ser nuestro papá! ¡Empecemos a hacer ese letrero! ¿Los ayudamos, amigos? Sí, por favor ¡Genial! El letrero debe decir ¿No era para desearle suerte? Lo es Es como se dice buena suerte en nepalí En ese caso Bagley sate da Yus a nosotros Para acabar de hacer este Jumbo letrero Súper rápido Está muy dañado, Donnie No tanto, Scoop Llave Mientras los constructores lo reparan Todos los Super Wings deben evacuar el portaaviones mundial Y esperar en la nieve, por favor Quiero a todos fuera hasta que sepamos que es seguro volar otra vez Es buena idea evacuar a todos, Capitán Jimbo Es mejor prevenir, Capitán ¡Miren! ¡Una avalancha! Nuestro aterrizaje forzoso debió soltar la nieve por todo el monte Everest Estamos a salvo en esta meseta Pero el resto de la montaña podría tener avalanchas en cualquier momento Ya está listo para mostrárselo a papá ¡Bien! ¡Hay que levantarlo! Uno, dos, tres ¿Lo alcanza a ver, papá? ¡Sí! ¡Él y los demás alpinistas lo pueden ver! ¡Ya! ¡Bien hecho, niños! ¡Ay, no! ¡Una avalancha! ¡Y va hacia el campamento de papá! ¡Los ayudaremos! ¡Vamos, Bici! ¡Ay, no! ¡Llegamos tarde! ¡La avalancha ya cayó! ¡Estamos bien! Por suerte fue una mini avalancha Debió provocarla el gran boom que oímos hace rato ¿Oyeron un gran boom? ¿Yo también? ¿Qué sería? No lo sé, pero hizo temblar a toda la montaña ¡Ay, no! ¡Otra avalancha! ¡Nos cubrirá por completo! Solo hay una forma de solucionarlo ¡Es hora de... ¡Súpercarga! ¿Por qué no nos supercargamos? ¡Portaaviones! ¡Adelante! Necesitamos supercarga, por favor ¿En dónde están? No hay tiempo que perder, Jet Cierto, tendremos que solucionarlo sin una supercarga ¡Manos a la obra! ¡Por favor, entren a la tienda! ¡Ya! ¿Lista, Dizzy? ¡Y al rescate, Jet! ¡Subimos con... ¡Velocin, Jet! ¡Y poder de rescate! ¡Viva! ¡Papá! Me pregunto por qué no hay supercarga Ni respuesta del portaaviones mundial ¡No puedo ni contactarlos! ¡Qué raro! Espero que ese gran boom del que hablamos No tenga nada que ver con sus amigos ¡Me temo que así es! Jet, Dizzy, él es Daxa Es un camión de rescate de Zagarmata Un reporte acaba de llegar sobre un enorme portaaviones Que chocó del otro lado de la montaña ¡Portaaviones mundial! ¡Hay que ir, Dizzy! También vamos ¡Daxa! El motor ya está arreglado, Capitán Jimbo Gracias, Donnie En cuanto esté probado Todos podrán volver a bordo Un paso atrás, por favor Probando los motores No pasa nada Pero... Al parecer nos movemos Sí, pero no es el movimiento correcto ¡Nos estamos desvalando! ¡Diganlo! Jimbo y Stormy Skye están adentro ¿Cómo podrán escapar? Solo hay una forma de escapar de esto ¡Activen la aeronave mundial! ¡Sí, señor! ¡Activando aeronave mundial! ¡Escuchen bien, equipo! ¡Sigan a ese portaaviones fugitivo! ¡Entendido! ¡Hay que seguirlos! El lugar del choque debe estar cerca. Jet, habla Daxa. Vamos detrás de ustedes y estamos listos para ayudar en cuanto lleguemos. Entendido, Daxa. ¡Nos vemos! ¡Ahí está! Me preocupa que nuestros amigos estén atrapados. No te preocupes más, Dizzy. ¡Hola, amigos! Jimbo hizo que todos saliéramos. Jimbo, Sky y Storm están a salvo en la aeronave mundial. Pero nadie sabe cómo detener al portaaviones. Parece que las montañas lo harán por nosotros. ¡Cañón al frente! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Todos los Super Wings presentes y a salvo! ¡Pero parece que el portaaviones mundial no está bien! ¡Super Wings! Amigos, ellos son Daxa, Akas, Remy, su mamá y papá y los amigos alpinistas de su papá. ¡Qué tal! Como un camión de rescate de Sagarmata, he ayudado a vehículos de embrollos como este antes, pero nunca uno tan grande. ¿Cómo los has ayudado, Daxa? Usé una palanca para sacarlos. Entonces, para el vehículo más grande, solo hay que usar una palanca más grande. ¿De dónde la vas a sacar? ¡Construiré una con estos árboles y... ¡Mi kit de herramientas extra geniales! ¡Ja! 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 ¡Tarán! ¡Guau! 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 Estoy bien, estoy bien. Muy bien, hay que alzar ese tronco y colocarlo abajo del portaaviones para poder usarlo como palanca. Una supercarga ayudaría. Pero a la batería del portaaviones solo le queda suficiente poder para supercargar a tres Super Wings. Entonces hay que elegirlos con cuidado. ¡Sky, ya sabes qué hacer! ¿Cuál es el mejor equipo supercargado de Super Wings para sacar al portaaviones de este mega atorón? ¡Jet! Con sus Super Guantes de Poder. ¡Dizzy! Con sus Super Cuerdas de Rescate. Y Crystal. Con su Super Agarre en Hielo. ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Super Carga! ¡Activada! ¡Activada! ¡Súper Cala! ¡Oh, oh, oh! ¡Súper Cala! ¡Seamos superpoderosos y levantemos esa palanca! ¡Ahora mismo! ¡Súper Máquina Barredora en Acción! ¡Súper Cargadas Cuertas de Rescate! ¡Guantes Super Cargados! ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Crystal, ya sabes qué hacer! ¡Sí que lo sé! ¡Colócame la palanca! ¡Acción! ¡Gracias! ¡Jack! ¡Todos estamos listos para empujar al frente cuando usas la palanca! ¡Genial! ¡Entonces qué esperamos! ¡Súper Palanca en Acción! ¡Empujen! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Están bienvenidas! ¡Bien hecho, amigos! ¡Alerta de avalancha! ¡Jet! ¡Dizzy! ¡Crystal! ¡Hay una aldea adelante! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Debemos detener el portaaviones mundial antes de que llegue a la aldea! ¡Y en caso de no lograrlo, ustedes dos vengan conmigo para evacuar a todos! ¡Equipo de evacuación! ¡Muévanse! ¡Equipo de detención! ¡Pronto! ¡Detengan el portaaviones mundial como puedan! ¡Vamos a la obra! ¡Super Velocic! ¡Propulsores! ¡Fuerdas de rescate súper cargadas! ¡Aaah! ¡Lancen líneas de remolque! ¡Propulsores en reversa! ¡Koop! ¡Astra! ¡Hagamos barreras para detener al portaaviones mundial! ¡Sí! ¡Un muro de nieve! ¡Y la holo red! ¡Tractor Quitanieve! ¡En acción! ¡Oh, no, red! ¡Acción! ¡Oh, no, red! ¡Acción! ¡Espero que hayan desalojado toda la aldea! ¡Atención, aldeanos! ¡Hay amenaza de peligro! ¡Todos deben de evacuar de inmediato! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No han podido detenerlo! ¡Nada funciona, Jet! ¡Y ya intentamos con todo! ¡Escúchenme todos! ¡Tenemos todo lo que necesitamos menos un líder! ¡Cuando diga ahora, todos trabajamos juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Poder de equipo para servir! ¡Ah! 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 ¡Funciona! ¡Está frenando lo suficiente para unirnos y meter los frenos! ¡Reacomodando! ¡Metan el freno! ¡Frenando! ¡Frenando! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bien! ¡Todos lo logramos! ¡Cada uno de nosotros! ¡Gran trabajo haciéndote cargo, Jet! ¡Gracias, Capitán Jimbo! Dígame, ¿está bien el portaaviones? ¡Sí, pero hay un gran problema! ¡Nuestras baterías están muertas y está muy nublado para los paneles solares! ¿Alguna idea sobre qué hacer? Si lo elevamos más allá de las nubes en donde el sol brilla, eso serviría. Pero no hay forma de elevar algo como el portaaviones mundial. Tal vez sí haya. Escúchenme, ¿todos tienen sus cometas listos para el Festival de Cometas? Sí, están listos aquí. ¡Totalmente! ¡Genial! Entonces tal vez los cometas lo puedan elevar. ¡Qué buena idea! ¡Perfecto! ¡Hora de elevar el portaaviones mundial! ¡Super Rotor en acción! ¡Sí! 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 ¡Ya funcionaron! ¡Sí! 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 ¡Funcionó! ¡Gracias a todos! ¡Éxito! ¡Super Cargado! ¡Sí! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Adiós y buena suerte! O como decimos en Nepal... ¡Pagresate Dayus! ¡Super Queens! ¡Ya cumplimos! ¡Vamos! ¡Vamos al ver! ¡Reel! ¡Comes! ¡Vamos a ver!